¿Quién es más probable que tenga un chupetón? ¿Quién es más probable que tenga dos novias al mismo tiempo? ¿Quién es más probable de llevarse una franja al hotel? ¿Quién es más probable que sea infiel? ¿Quién es más probable que tenga un trigo? ¿Qué? ¿Qué rayos play? Yo soy Carlos Parra y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aquí estoy con mi familia, César, Cristian y mi mamá. Hola, la doña. Y el día de hoy les traigo el video de ¿Quién es más probable que? ¿O qué? Puse en Instagram ¿Quién es más probable que? Y ustedes fueron los que terminaron la frase. Aquí tengo todas sus respuestas. Pues ustedes son los responsables de este video. Así que quédense con nosotros. La neta, se va a poner bueno este pedazo. Yo, yo. Amá, me quiero ayudar a echar la harina. Peína, deña. Echarle bastante porque... ¿Así? No, mamá. Así en todo el de este, pues, para que quede la cara. No, está así. Mira, el Carlos va a trapear. Ey, yo no voy a trapear. Ey, ¿y me van a ayudar a limpiar? No, yo no, Carlos. Espera, le dieron un segundo. ¿Así? No, hombre, duele miro, van a hacernos torteses. Están haciendo calientitas ahí. Ey, ustedes nomás no se habían puesto muy cachorros, eh. Sí. Ay, no, es un cochinero, Carlos, esto. Ahí está. No, te voy a echar más a ti, Carlos. Sí, ma, al César, mire, no le doy nada. Sí, mijo, ahí está el cerrito de arriba. No, no, sí, ma. Ay, no, que ya me va a agarrar la alergia nomás de ver este coño. Ya me bañé, mamá. Bueno. Empezamos, ¿tú quieres empezar? ¿Con el capelillo? Ey. ¿Estás usando tu papelillo? El capelillo, el patoillo. Ey, pero yo nomás quiero decir que puse ahí una cosa fuerte. No, voy a quitar el chaste porque nomás... Bueno, ¿ya puedo empezar? ¿Entonces mi mamá es la que decide o cómo está? Mi mamá es la que va a decir, no, no va a ser embutida. Ahora, pues, ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? Aquí, aquí voy a estar. Vamos, 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 vamos. Pues el paso me pago de chame. Más harina para tener... Ahí va, ahí dice. ¿Quién es más probable que tenga un chupetón? ¿Un chupetón? ¡Chupetón! ¡Qué esperote! ¡Qué está chiflando! ¡Qué pedo güey, no jaja de pirar! ¿Qué no tiene que avisar mamá? Eso es de la nada. Fuma de la nada. Y luego agarré donde se canso y lo deslujo. ¡Tú estás vestida! ¡Tú estás vestida! ¡Hala! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vamos a ver! vamos a darle vuelta a este poco chingada madre ya pasamos mal plebe quien es mas probable que se ria en el momento inadecuado yo se quien es este merengue me asustó mi hijo vamos dejate mamá ni se vien mi hija ya 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 no lo voy a leer quien es mas probable que sea arrestado si mona ay dios mio de mi vida vien mi hija vien a su madre vien vien es que no puedo respirar es loco y a veces nunca lo han arrestado pfff usted quiere leer una mas o no quiere mas probable que le gusten las mayores ay 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 no no sube no lo sientes pensate que me lo iban a hacer a mi muestra por eso le iba a decirlo mira se acepta en dos se acepta en dos al cesar es el que le gustan las las con hijos y todo el miedo todo sola joker 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 me entro toda la boca la neta jaja 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 ahí quedo marcado jajaja 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 jajajaja jajaja jaja jajajaja jajajajaja si es Cristian no esta delante si que asimpo bien wey se pone con el cuello ahi bien tieso el wey jajajajaja pero yo no se adhina la venta a ver si no te dejo soy uno de la salida en este puto video dale hueita dale hueito we les dije no se bañen yo me acabo de bañar la neta tengo como 10 minutos que me... ¿Quién es más probable que se quede dormido en una peda? Que se quede dormido en una peda Que se quede dormido en una peda Yo sé quién ¡Este! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! Para los que no sepan plena, pues los plenas acaban de cumplir años hace como que 3 días, ¿no? ¿De qué se han cumplido? 4 días El domingo, sí El 23 de enero 4 días Y pues ahí van a ver en el vlog de la Lilian que nos fuimos a una cabaña a pasar a cumplir esos güeyes El Carlos se tomó como unos 3 tragos y un chode y... Un... Un... Un vaso y un chode Un vaso Un vaso Solo, güey, estuvo bien fuerte Espete, espete, espete No me parece la moja, güey Nos van a sacar memes de aquí, güey Mario pone la moja enseguida en la cara de Cristian, por favor A ver si me cae toda la pinche cara ¿Quién parece? Vale, ya fui yo güey Dejen y me relajo en este, espete Ya lo leíste, Cristian Ya, ya, ya ¿Quién es más probable de ser mandilo? Ya está Cosame No, ni lo tiene que empujar él solito Es solito, me voy Vayan, ya, ya Vayan este solito Ya, ya, ya Échele más harina a este güey Sí No puedo respirar Yo voy a poner los ojos güey Voy yo Ay, si yo no tengo él me está ahogando No man chifles van a estar buenas las...las piradas ahorita... No, no No, no No, ahí voy Yo me voy a dormir Lo bueno es que a mi a mi le gusta limpiar Sí Esa está buena, plebe. ¿Qué dice? ¿Quién es más probable? Que tenga dos novias al mismo tiempo. ¿Quién es más probable? Yo creo que el que sabe. Es que está entre esto. Ay, amor, qué chingado. Los dos al mismo tiempo. No te saludaste. No me vayas poniendo. No me vayas poniendo. No, puro pago. No, yo no sabía nada de eso. Pero puede ser. No, yo nunca haría gusto de eso. No, de dos, no. No, de cuatro. ¿Quién es más probable que se fume un churro de muatra? Este huele. Este huele. Este huele. Ya lo estaba esperando. Ya me fumé como cuatro. Cuenta, man. Pobre de ti. Ay, a mí te vas fumó. Mamá, si me acabo de bañar. ¿Quién es más probable que se caiga del escenario? ¿Que se caiga? Sí, mamá. ¿Que se caiga del escenario? ¿Quién creer? ¿Quién creer? ¿Quién creer? Déjate, güey. Casi me caía, güey. Ya traigo estas dos cosas, güey. Esto también se va a chamar. Otra vez, mamá. Vuelve a empujar. Vuelve a empujar otra vez, mamá. Dale, pues, le doy chanza. Una, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. Y no te tengo pa' allá, güey. ¡Búdete ahí! Sigo yo otra vez. Tienen panizados los plebes. ¿Sigo yo otra vez? ¡Uuuh! A ver, güey. Dice, ¿Quién es más probable de agarrarse a chingazos con unos, con un fan? Tú. Casi la madre de este, güey. ¿Quién es más probable que baile en un centro comercial? ¿Que baile? Ya sabemos Pero nunca se deja y hoy se asusta ¡Ey! 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 No se puede mucho en la mañana ¿Quiénes más probable? un abrazo ¿No? de llevarse una franza al hotel pues estoy entre... entre dos ¿Entre dos? ¡Ey! ¡Ey! Pero me tengo que estar en el fancy un special Pues yo he visto al Carlos, que se ha llevado unas cuantas mollitas ¡Tágalo a ver, Carlos! ¡Tágalo a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Miedo! No es cierto. Eso no se hace. No sé para qué chicos andan poniendo sus penderlas ahí. Se ve bien raro. Va, va, va. Dice... ¿Quién es más probable de meterse a chambear con la chapiza? ¿Quién es la chapiza? ¿Quién es la chapiza? Comió, comió. ¿Quién es la chapiza? En la boca, en la boca. La barba, la barba, Christian. Parece bollo, güey. Estos pendejos. ¿Quién es más probable que sea infiel? ¿Que sea infiel? ¿Que sea infiel? Ay, no. Si no sabes, pues no puedes contestarlo porque nadie aquí somos infieles. ¿Pero quién es más probable? ¿Probable? Yo sé que hay que... ¿Quién es más probable que sea? Miren, nomás vienen mis señales. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Déjate mamá. Era Manu, mamá. Esta te pasa a alcanzar. No, no se está juntando bien. Ya, le voy a chanza, le voy a chanza. La otra. Bueno, ya, pues esta no cuenta. ¿O qué? Los cojines. ¿Quién es más probable de cagar al aire libre? ¿Tú? ¿Te acuerdas en Texas que el César cagó al aire libre? ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿En la carretera de Sacramento? ¿Cuándo fuiste a acampar? También fuiste a cagar allá, ¿no? No, pero estoy diferente, man. Acampar no hay baños, man. Sí había, sí había. ¿Tú quisiste cagar en el monte? Se le quedó un ensacate. Le daba miedo el baño. ¿Dónde había baños? En donde fuimos a acampar. ¿Había baños, güey? A ver, dice... ¿Quién es más probable que se separe del grupo? ¿Que se separe del grupo? Sí. Pues no sé, porque nunca lo he escuchado. Pues no sé. Siguiente, next, next. La nariz todavía está aquí. Next, porque... Nadie se va a salir. Nadie se va a salir, pero... Aquí nadie se sale. Más que le den muñoz. La luna mandó mensaje. Se calla un poquito, por favor. Se calla un poquito, por favor. A ver, pues, ahí va. Tengo harina hasta el cerebrillo, yo creo. ¿Quién es más probable que vomite en una peda? Que vomite. El que vomitó frijoles enteros, güey. ¿Por qué no me dijo que vomitaste? Hablamos y vomitamos a la vez. Hablaba, player. Y se le salían los pinche frijoles de la pinche... ¿Ustedes no sienten el cerebro empanizado? No. No creo, güey, porque no tiene. ¿Cómo hay calle monja? ¿Cómo hay calle monja? Oh, la verdad es esta perra. ¿Cuál, cuál? Arre, Fer. ¿Quién es más probable... Esta fuerte, Fer. ¿Quién es más probable que tenga un trigo? ¿Un qué? Un trío, mamá. Pero musical. O un dueto. Un trío, güey. Ay, no. Esa no. ¿Quién escribió esa? ¿Quién la puso? Yo. La gente la escogió en Instagram. Yo nomás se la pasé al Carlos. Cristian. ¿Tú estás metiendo solo, César? No, perro. Esa puta. Lo bueno es que ahí fueron sinceros. Mira el César, ese sí. El César estaba... ¿Qué? ¿Mantó de nada a la mujer a nadie? Ya el César solito, ¿no? Ah, bueno, pero... Por pedo, mamá. Eh, cómese. ¿Cómo te estás poniendo de mujer? Estaría chido esa madre. ¡Mete! ¡Oh! Un trío musical, la madre. ¿En un trío? ¿Para qué me estás poniendo? ¿Qué? Ya, ya, ya. Dejen ser de pichi. ¿Quién es más probable que sea el papá primero? Uuuuuh. ¿Quién? Uuuuh, esa es esta perra. Yo creo que ya viene en camino. ¿Quién cree que va a ser el papá? Ya viene en camino. Ve, ve, ve. Este. ¡No, mamá! Yo pensé que el Carlos, mamá. Dale, Carlos, tú. No, pero el Carlos. Mamá, yo todavía no tengo hijos y ya me operé para no tener hijos. No, sí te creo, mamá. Y el César también, yo digo. Eh, mamá, eh, mamá, eh. Vamos adentro. ¡Ah! El Carlos se le dirán ya están embarazados, mamá. Empújalo. A ver, quiero la prueba. Yo pensé que ya sabía la noticia. Sí, Carlos. Carlos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Carlos, sí, Carlos. ¡Ah, no, ni el pie le digo eso, mamá! ¡Ey, chile, más harina este perro! Ya me la quité toda. ¡Ey! ¡No, mamá! ¡Qué tristeza, wey! ¡No, mamá! ¡Pues sí, wey! No tiene nada de pinta. Haces, wey, nomás ahí una pinche. ¡Ay, casi me la quité toda! ¡Pues ponle la mano, wey! ¡Pues ponle la pinche con el son, pendejo! ¡Ey, Carlos, wey! Es que la barba agarra mucho... Es que es un ángel. Ok. ¿Quién es más probable que haga el ridículo en la calle? Es ridículo. Es ridículo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás lo explicando? Es ridículo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pobre mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no le quites la harina. Sí, éjalo. ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Quién es más probable que se te dé un pedo en público? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a fallar el solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó madre, güey? ¡Ay, no! Échete, amúntete tres veces, amigo. ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece que se te dio un pedo. Y sí, el Carlos. ¿El Carlos es el pedo? ¡Es el que se pasaba en la harina! ¡El Carlos es el más pedor! Oye wey, ya nomás faltan dos, dos papelitos y ya, ahí va eh, ahí va, dice, ¿quién es más probable que siga soltero? Que siga soltero, más probable, más probable, pues es que ninguno se quiere casar, yo ya quiero nietos. Eh, ¿cómo sabe eso wey? Yo se me creo casar wey, que siga soltero, que siga soltero. Yo no estoy soltero, así que entre ellos dos. Estás ahí la madre, a ver. Pues eh, estos dos, vamos Cristian, tú puedes, vamos a salir, ya te salió, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Estás soltero? La última dijo que sí, Liliana. La Liliana, ay, favorita. Si eres Cristian, o el Carlos es el último, no sé lo que quieras. ¿Yo? No sé qué. Un gato, un plebe. No sé, mira. ¿Quién es más probable que limpie toda la casa en menos de 30 minutos? ¿Quién es, quién es más probable que se enoje más rápido? ¿Que se enoje? ¡Ey, vamos a la nariz puta eh! Se quedó pitada. ¿Quién es su madre? No, no, pero, 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 pero es, ¿quién es más probable que se enoje más rápido por pendejaditas, hermano? ¿Pues que están iguales? Puebelos a zar... Puebelos a zar... Los dos una buena empanizada ahí. ¿Pero qué es? Los dos una buena empanizada ahí. ¿Te difíciles también? ¿Se animan a hacer un tiktok así? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Quiero esternudar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Le faltó así como ¿Quién es el más guapo, güey? Queda chingada. Eh... No, era, es ¿Quién es más probable, güey? Si hubiera puesto de más guapo, pues, mi mamá ya me hubiera asombrado. Ah, ahí está mi cara, güey. Es que fueron preguntas de que ¿Quién es más probable? Sí, más probable. Más probable de... Estaban bien, estaban bien las preguntas, hermano. Ya, luego hacemos otro. Pero sin harina, porque la verdad, ¿quién? En agua. ¿En agua? Con el sopapo, cachetado, hermano. O sea, que le toque, pongamos un cachetado a botarle el chingazo, güey. ¡Ey, pongan juguetitas de agua! Con el agua está bien. No, ¿me quieres salir? Sí. Bueno, pues, yo, yo me voy a ir a cambiar, porque no mimas. Ay, pues. ¿Me fué un teléfono? No, no, pues, ¿qué quieres teléfono? No, no, pues, ¿qué quieres teléfono? Tengo el... Acá lo traigo y... No olviden dejar su comentario y su like, suscribirse y activar sus notificaciones, plebes. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Mira! ¡Mira mi amor! ¡Hola mi amor! ¡Poto vich! ¡Ven! ¡Ven a la cámara! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Corre! ¡Ven, mira! ¡Corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!